El siguiente comentario es presentado por Cachamay. Un saludable momento. El siguiente comentario es presentado por Cachamay. Dice lo abierto que está el debate en la Argentina, que hay un enorme porcentaje del país muy preocupado por las consecuencias visibles del estado económico del país, con el dólar y las reservas, y obviamente la inflación, que son los tres elementos que están todos los días sobre la mesa en el debate económico argentino. Las reservas que caen, dos mil millones menos desde que asumió que hicieron cuesta ahora, el dólar que sube, y la inflación que no tiene perspectiva de detenerse. Frente a esto hay un gran sector del país que piensa que esto no es un problema. O por lo menos dice que piensa eso. Por ejemplo, el jefe de gabinete, que esta mañana pobre, tuvo que justificar que no hay ninguna inquietud en el gobierno por la caída de las reservas. Por ejemplo, y la comparaba inclusive con la convertibilidad, en la verdad, en la caída de época había menos. Pero más allá de este sector que aún supone que no estamos frente a ningún inconveniente, hemos intentado esta semana, en esta obsesión que tenemos acá por entender las cosas, que hay dos hipótesis o alternativas posibles para comprender esta muy curiosa relación del gobierno con la economía. La primera, y la comentamos acá en la semana, es que el gobierno interpreta que el deterioro de la economía no es el resultado de cuestiones estrictamente económicas, sino la consecuencia de luchas políticas. O sea, las cosas que pasan, pasan, no porque la economía esté mal manejada, o porque tengamos problemas de arrastre, o por lo que fuese, sino porque hay una cuestión política que determina que las reservas caigan, que los precios suban, y que las reservas se fuguen, o que suban los precios. Inclusive, ayer, o antes de ayer, el propio ministro de Defensa argumentó que había, obviamente, una suerte de conspiración contra la Argentina que derivaba, finalmente, en la caída de los bonos, en la salida de reservas, o hasta inclusive en el aumento de precios. Entonces, acá hay la primera hipótesis para entender el comportamiento del gobierno. Un gobierno que supone que lo que pasa con la economía no tiene que ver con la economía, sino con la política. Así es. Y que hay un conjunto de personas interesadas en complicar la vida del país, y utilizan la economía apenas como una herramienta de la lucha política. La segunda alternativa, por la que yo más bien me estoy inclinando, para tomarlo como un elemento, digamos, para tratar de entender al gobierno, es que uno sabe que esto no es cierto. Sí. Lo sabe perfectamente. A esta altura del partido, el argumento conspirativo, la puja distributiva y estas cosas, ya creo que ni Kicillof se lo debe creer. Pero claro, frente a esta alternativa, lo que pasa es que no puede retroceder. No. O supone que no puede retroceder. Y mucho menos aceptar que hay problemas de arrastre, por supuesto no retroceder y por supuesto no arreglarlos. Y argumentar, veremos hasta qué punto, o hasta cuándo, la alternativa 1, que no está pasando nada acá, excepto que los medios, los intereses internacionales, ahora dijo el ministro Rossi, el banco, no sé, el Credit Suisse, no sé, están operando contra la Argentina. Puede ser también que el gobierno esté dividido y haya algunos integrantes que tomen como válida la primera alternativa, es decir, la economía, lo que le pasa a la economía no es consecuencia de la economía, sino de la política, y otra gente que ni se lo crea ya, pero sigan argumentando lo mismo. Lo que estamos claros es que en cualquiera de los dos casos no hay tres, hay dos hipótesis. Es que lo que eso no tiene es arreglo. Claro. Porque uno no está viendo, uno ve reuniones, va a Capitanich a ver a Cristina, a Lautamendi, y el jefe de gabinete que se junta con la Secretaría y otras cosas, pero lo que uno no está viendo es un gobierno preocupado por estos temas. Tan es así que esta mañana a la inversa el jefe de gabinete dijo no estar preocupado por el tema. Entonces, frente a un país que está relativamente horrorizado por la velocísima caída de reservas, por el aumento del dólar y por la inflación, el jefe de gabinete dice que uno está preocupado, que no hay ninguna inquietud. Como si el país fuera un país de marcianos, ¿no? O sea, faltó el tema. Estos son unos idiotas que están totalmente preocupados por problemas inexistentes. Y la caída de reservas no es un tema que genere inquietud. Yo, obviamente, como me imagino a Capitanich, un tipo informado y relativamente inteligente, dedujo que ni él se cree esto. No. O sea, no hay forma de que Capitanich crea semejante cosa. No hay manera, ¿no es cierto? Entonces, claro, por eso me inquieto pensar más bien en esta segunda alternativa, respecto de que el gobierno supone, se imagina a sí mismo como completamente incapaz de retroceder en el argumento. O sea, morimos con lo puesto, digamos. Vamos adelante con esto y si se explota, que explota. Pero en cualquier caso, me parece que no hay... El asunto no presenta una perspectiva de solución, porque lo que el consenso general está reclamando de un modo u otro, es algún plan de estabilización. Algo que trate de moderar la emisión monetaria, algo que trate de moderar la inflación, algo que trate de moderar la caída de reservas, algo que libere un poco el tipo de cambio. Tampoco se pide mucho, ¿no es cierto? Pero hay una idea en general respecto de alguna forma de buscarle a esta historia, siendo que aún tenemos un largo tramo hasta el final del gobierno, de dos años, algún plan para estabilizar las cosas. Pero bueno, siendo que no parece haber perspectiva de que esto ocurra, me parece que es oportuno para cerrar la semana, recordar estos dos minutos, cincuenta segundos, de Javier González Fraga, acá el día... Hoy es viernes, el día martes... Sí. El día lunes, perdón. Cuando nos contó qué puede pasar de no haber un plan. ¿No? Y me parece que de todas las voces que hemos escuchado en las últimas horas, la de González Fraga ha sido la que más impacto ha tenido, y creo que la más saltada de todas. Los miedos que yo tengo hoy son tres. Yo creo que esta inflación, que está entre el 30 y el 40, dependiendo de qué plazo tomes, se puede acelerar muy rápidamente. Y no me queda... No me da satisfacción que el Banco Central diga vamos a bajar el ritmo de expansión monetaria. Porque no te olvides, Marcelo, que a mí me tocó asumir el Banco Central en el 89, y la inflación fue 300% el primer fin de semana. Sí, sí, claro. En los primeros dos días, el 8 y el 9 de julio. Y nadie se había vuelto loco en el Banco Central, García Vázquez o el que estaba antes, emitiendo tanto dinero. En algún momento colapsa la demanda. Las inflaciones se aceleran porque colapsa la demanda de dinero. Que colapse la demanda de dinero es una expresión media abstracta, hablando fácil y sin inigra, la gente no quiere pesos. Entonces, cobra una jaula de hacienda, ¿en qué lo invierto? ¿en qué lo gasto? Si no es en cosas, voy al dólar. Cuando el dinero quema... Bueno, hoy todavía tenemos una cantidad de dinero que si la gente decide desprenderse, la inflación podría duplicarse si es que se puede desprenderse de dinero. Aunque no aumente la cantidad de dinero. ¿Se entiende? O sea... Sí, 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 claro. Yo hoy miraría... Un momento de rechazo, digamos. Claro, rechazo, huida del dinero. Esto es aumento de velocidad de circulación, llamarlo como vos quieras. Pero es que la gente le quema la plata porque cree que la plata deja de valer. Ese es un riesgo que podría aumentar fuertemente la inflación. ¿Qué lo puede disparar? Un salto del paralelo, un aumento salarial que pida Moyano y compañía en un par de meses. Cualquier cosa de esas puede generar esta clase de problemas. El otro problema es que yo no estoy de acuerdo con que claramente estamos en un año de estancamiento, de crecimiento del 1. No, no, yo creo que esto se puede transformar en un menos 2 muy rápidamente también. O sea, estamos al borde de un proceso recesivo. Ya nadie quiere invertir. La gente prefiere quedarse con la mercadería que no venderla. Entonces estamos en un problema... Está desapareciendo empleo. Realmente hay problemas serios en una cantidad de economías regionales que están al borde de la quiebra. Entonces, también acá estoy preocupado. Y por último, estoy preocupado por los errores cambiarios. Si bien, para mí, 30.000 millones de dólares sigue siendo una masa bastante importante que le da mucho margen de maniobra, si no hacen algo en 6 meses, las reservas van a seguir cayendo y esto se puede disparar una expectativa donde entonces empiece una corrida donde el precio del dólar sea más el del pánico que no un precio razonable. ¡Gracias!